Como siempre sabéis, hablo un momento antes de empezar con mi batería favorito, Álvaro, de la Loyola Blues Band. Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal tú, Antonio? ¡Qué retranquilla tiene, eh! ¿Eh? ¿Soy siempre? Esto no lo ensayamos. Lo sabíais, esto es siempre hablar con Álvaro. ¿Qué tal estás, Álvaro? Muy bien, muy bien. Contento hoy con el especial Folklórica. Es que no está de broma. La gracia es que no hay ninguna broma. Que es que Álvaro solamente es así. O sea, que es así. Estoy más contento. ¿Cómo estás hoy, Álvaro? ¿Eh? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. El especial Falete. No viene Falete, pero está muy bien. Nos encanta. A ver, no viene Falete. Yo he ido a ver a Falete también. ¿Te gusta Falete o eres fan? A nosotros nos gusta mucho Falete, sí. Nos gusta mucho Falete. Además es que a Falete lo conocemos desde hace muchísimo tiempo. Tenemos muchísimo respeto. Hemos compartido con él muchos años en clases de canto, que íbamos con él. ¿En qué momento? ¿Clases de canto con Falete? ¿Él las daba? O sea, ¿os las daba vosotros? No, él iba a clase de canto. Iba a clase de canto con nosotros. ¿Sabes por qué iba de canto? ¿No? Porque de frente no cabía por la puerta. Un chiste de Falete, qué malparido. No le aplaudáis, por favor, os lo pido. Por favor. Álvaro, tío, ¿me la has clavao? Pero uff. Madre mía. El 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 Gracias por ver el video.